Ya era alta madrugada, pasando con la estrada, yo vi una cigana Preguntéle un nombre de ella, que no me responde un poco a cigana a la playa Ya era encantado yo que ser, con mucho tiempo de procurar Pegué a paso de Dios, no fue usted quien pude me ayudar Me tiró toda manchinga, toda bendiceiría que había encima de mí Si yo vi, no fue usted linda cigana, al ver, sería mi fin Yo te agradezco, tu asigana querida, por este céu, para mi tu amado a mirar Y yo te agradezco, tu asigana querida, por este céu, para mi tu amado a mirar Y es que leo, para mi la nueva vida Ori, Ori, Modigano Oriana, tu es vivo cantando, a cantar abençoando, todo encontro de paz Es que leo, mi la nueva vida Ag host, no fue usted, com todo festival Que voló, diría Que ama Tan bonita y tan por favor También yo ya vi usted en la rosa Que brisa debe Soprano por un derrote Sua magia Teu perfume me seco Teu baralho me machia Te ama Sua trigo cansado Rezar abençoado Nos encontro de paz Te ama É minha luz, minha alegria Não me canso devolver Sua trigo noite e dia De cana É minha luz, minha alegria Não me canso devolver No me canso devolver No me canso devolver No me canso devolver É minha luz, minha alegria Olí, olí, mojiga Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau